Hola a todos de nuevo, no mentías, seguimos en esta misma escena Ahora lo que pasa es que se quiere tomar un baño Por cierto, está bastante bien porque mirad, el spray es muy mona El spray es bastante mona De hecho dice, espera, yo no tengo bañera Entonces como te vayas o guarra Pues es una invención de Risky Boots Aquí la vemos Risky Boots también es muy sexy De hecho, es el personaje del que más enamorado que estoy Porque en el final de este juego se verá con el pelo suelto Y con el pelo suelto me parece preciosa Aquí le faltan muchos instrumentos La pistola, el sable, el sombrero Que lo ha perdido Misteriosamente se lo han robado Y se piensa que Shantae es la culpable Porque ella tiene unos soldados que se llaman Tinker Los Tinker Bats son la mutación Pero los Tinker, no me acuerdo el nombre exactamente Pero son unos bichillos negros que tiene ella Entonces lo que dice es que como su tío Tiene uno de ellos en su laboratorio Claro, Shantae no sabe nada Porque el tío es científico Entonces hace experimentos Y entonces lo que dice es en plan ¿Qué cojones estás haciendo con tu vida? ¿Por qué me estás quitando a mi hombre? Y entonces lo que pasa es que por el tubo Viene una neblina negra Que lo que es, es magia, magia negra Magia negra La magia negra lo hace convertirse en eso Eso es un Tinker Bat Bueno, un Crackle Bat más bien Perdón Entonces Ahora lo que dice Es que me lo cargue Dice, por lo menos déjame que ponga algo decente primero Este es un mini jefe Hay que cargarse el Tinker Bat Ahí Amad que te parió Mira me ha mordido Ya está, es muy sencillo Es solamente para que te hagas A la idea de que te lo tienes que ir cargando Conforme te lo encuentres Y ahora Una vez que te lo has cargado Te da tu lámpara Que la lámpara es con la que te robó los poderes Lo que pasa es que no los puedes recuperar Lo que te dice es que los recojas Recogemos la magia negra Eso va a hacer falta de cara al final bueno del juego Bueno Lo que te estoy explicando Es eso Que se supone que el Pirate Master Va a volver a seguir land Tú dices ¿De qué hablas? ¿Quién es Pirate Master? ¿Qué me hablas? Bien Y este es el pueblo El pueblo es para tu interactuar En general Ay ¿Ves? ¿Qué anima me tiene? Ay, eso es muy sexy Ay, mi mamá Ay, eso es muy guapo Bueno Así que lo que tenemos que hacer es Hablar con ella Que está aquí El Pirate Master Te dice que es la mayor amenaza Que ha sufrido ese kill land Por cierto Joder Es que bien se ven aquí los bocetos Están súper bien dibujados Qué calidad tienen Por favor Con la magia negra Puede volver Realmente está muerto Pero está a punto de volver Sin tener la magia negra ¿Vale? Vamos a pasar a las conversaciones Un mapa de las Islas Prohibidas Supuestamente en las Islas Prohibidas Están los diversos jefes Y Lo que están Lo que consigue cuando te los cargas Son los objetos de Risky Boots Que los va usando como tuyos propios A ver, creo que Vale Tengo que ir al palacio Así que Tenemos que irnos Por cierto Quiero decir Tiene Aquí en los sprites Todas las tías Les botan las tetas Porque sí Necesito Permiso para pasar Necesito A ver ¿Qué me decías? Ah, vale Necesito la tarjeta de la biblioteca Tengo que pedírsela A la amiga La de los pájaros Esta Aquí es donde está la amiga A los pájaros Aquí Le tengo que pedir El La La tarjeta de la biblioteca Si no No me van a dejar ni ir para allá Muchas gracias amiga ¿Qué veo sin ti? Ala Vamos para allá Que nos van a crujir el caca Dejan pasar Tienes una tarjeta muy bonita Yo creo que ya Puedes Pasar No me dejan Dice que la cámara te hace gordo Pero en tu caso se derrube Cuando te da mis cifras El privilegio Bájame esa camión No ha guardado Ah, vale Me obliga a guardar La madre de Mario Me iba a dejar a mi guardar Vamos a ver Guardo Muy bien Vamos a guardar Ahí Déjame ya pasar Tu culo Bien Esto es un camino De enemigos normal Las músicas Son muy Son muy bonitas A mi me gustan Luego compraré algo Cuando ya tenga 100 gemas Por ahí Madre Te parió Ah, que no puedo llegar Vale Ahora que no llegaba Me voy a meter las bombas Por el culo Te conozco Desgraciado Vale Ese pulpito Que habéis con forma de corazón Sirve para aumentaros la vida Cuando tengas 4 La herrera del pueblo Te los convierte en un corazón más Se pueden tener bastantes corazones Ha conseguido bola de bogavante Lo que pasa es que el menú Ah, vale El menú es la segunda pantalla En el primer juego El menú si se puede tocar Bueno, en el juego este En la versión 3DS La segunda pantalla se usa para El tema de que se vea el inventario Perdóname que se me ha ido El gallillo Increíble Se me ha ido el gallillo Ese no puedo cogerlo Necesito un objeto de Risky Boo Para conseguirlo Que es el sombrero Venga, ya estamos aquí El abuelo Warro Dejadme guardar Anda Hombre Bosque de embrollo Voy a intentar cargarme Los que estos sueltan Una buena gema Toma, pati Desgraciado Ven aquí, ven aquí Ahí, buena gema Dame esa gema Que es grande Dale, no suelta nada Ahí Es que puede ser que te suelten Puede que no Vale, un objeto Caja de eventos Eso es comida Para recuperar vida Ese tampoco puedo cogerlo Tengo que coger Ese corazón se coge Con el cuarto objeto de Risky Boo Buscar el cañón Ahí Ya hemos llegado Bolo Cabezabolo Ahora lo que pasa Que a los niños zombies De eso Le tengo que dar a Bolo Lo que se dice En palitos de carne Este hombre dice Que ha perdido un folleto Así que está en la alcantarilla Luego hay que recuperarlo Son misiones secundarias Pero que nos hacen falta Para la trama principal Entonces no son secundarias ¡Aaah! ¡Qué maldioso! Vale Te necesito entrar por la puerta Aquí tenemos Este es Squid Baron Es uno de los malos Del anterior juego Lo que pasa Que este está En plan Eh... Sí Porque yo soy el archienemigo Y que hago yo Cómo te venzo Siempre pierdo No sé qué Esto es como un juego Y además dice Sabe que está en un juego O sea Este tipo de personaje Es el típico Friki Eh... Tipo personaje En el argumento De Kofi De Gesulink Que saben que están En un juego Y hacen por además Sobre eso Chupa chup de carne Tengo que conseguir No sé si son tres No sé si son tres Tiri 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 ¡Dale! Gemitas Para mí ¡Ay! Toma Machu Machu De carne Recargan Muy poquita vida Pero son útiles Vamos a conseguir Este corazón ¡Ay! Era muy sencillo De conseguir Tenemos dos Al cuarto Tenemos un corazón más Vale Aquí habría una cosa Pero Necesito el sable Creo recordar Que hacía falta el sable ¡Ah! ¡Leches! Me falta la pistola Bueno No pasa nada La pistola todavía No puedo conseguir Ese cofre Así que lo que tengo Que hacer es A que A bolo A cabezabolo A darle los chupachules De carne Para conseguir La siguiente misión ¡Cabezabolo! ¡A cabezabolo! A ver Vamos a dar chupachu Sí Te los doy Entonces ya me da La... Creo que me da La llave real Ahí es la puerta real Los niños tienen una cara Madre mía Que yuyu de Dan Bueno Cortamos el siguiente Gameplayero Nos vemos en el siguiente Que va a ser retomado Por esta parte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!